¿Y tú qué harías cuando salieras de la cárcel? Bueno, yo lo que haría sería, por supuesto, los tópicos, ¿no? Iría a comer en un restaurante bueno, intentaría estar con una chica y tal, pero sobre todo lo que haría sería caminar en línea recta. O sea, empezaría a caminar kilómetros en línea recta, o sea, que de pronto no hubiera fin, ¿no? Así empieza París-Texas. Pues algo así, o sea, caminar y caminar y caminar y caminar, que es seguro lo que más hubiera echado de menos en la cárcel, seguro, el caminar en línea recta. Javi, tengo que decir que pensé que ibas a preguntar si la condena había sido justa o... No, es que como ya he salido, digo, que les den. Molaría salir de la cárcel e intentar entrar sin que se dieran cuenta. ¿Otra vez? Andando para atrás. No, no, intentar, o saltar el muro, o sea, acceder a la cárcel, ¿no? Y que al día siguiente viene el que reparte los libros o el alguacil y te ve dentro. Pero, ¿qué haces aquí si tú te fuiste ayer libre? Si cumpliste condena, ¿no? Pues es para que veáis que me podía haber ido antes. Y me he querido. A ver si lo miráis. Si tú se puede salir. Bueno, vamos con las pruebas, vamos a competir ya, ¿vale? Vamos al concursito. Empezamos por ti, Iñaki. La estatua de la libertad fue un regalo del gobierno francés a Estados Unidos en 1886. Al pie del monumento hay algo que suele pasar desapercibido. ¿Qué es lo que es? A. Un trozo de la antorcha. B. Unas cadenas rotas. C. Una obra de calatrava con goteras. O de el condón de Godzilla. Un trozo de las cadenas. Efectivamente, es correcto. Bravo. Un puntito. Un puntito. Los barbitas ya tienen un punto. Vamos contigo, Javi. La casa de los esclavos de la isla de Gori. 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 En Senegal fue un punto de partida de miles de esclavos a América. En ella hay una famosa puerta que da al mar y que se llama A. Puerta Atlántica. B. Puerta de no retorno. C. Puerta Viajes Marsans. O D. Mambo No. 5. La Atlántica. Puerta Atlántica. Pues efectivamente es la puerta de no retorno. O también llamada Puerta Atlántica. Pepe, cuando el 7 de noviembre de 1962 condenaron a Mandela a prisión, este gritó en el juicio Amadla, a lo que el público respondió Negaguetu, ¿vale? Amadla. Amadla. Amantla. Y el público respondió Negaguetu. Esto me imagino que lo habrían ensayado, porque si no, así al natural no sale. Y aquí digo Amantla y hay gente que dice Negaguetu. Parece que dice Amadla y que respondieron Te la meto. Ya, pero sería en castellano y en zurú. Pues tienes que coger una de las opciones. ¿Qué significan estas palabras? A. Poder para el pueblo. B. Libertad para todos. C. Que son. Somnos nación. O D. Tú eres el vaquilla. Alegre bandolero. Por cierto. Ojalá sea la D, ojalá sea la D. Nelson Mandela salió de la cárcel el mismo día que Mike Tyson perdió su título de los pesos pesados. A. Ahora cuadra todo. Eso quiere decir algo seguro. Es la B, es la B. Pues efectivamente es la A. Poder para el pueblo. Oh, qué pena, Nane. Qué demagogo, ¿no? Oye, está ganando Iñaki. Te toca a ti, Nane. Hombre, claro. La canción libre, interpretada por Nino Bravo, está inspirada en la historia de Peter Fetcher. ¿Quién fue? A. El primero en desertar del ejército nazi. Mi amol. Mi amol. B. El primero en saltar el muro de Berlín. C. El primero en hacer una portabilidad en menos de una hora. O de Carmen de Mairena cuando era hombre. Mira que me gusta la del muro, ¿eh? Pero voy a decir la A. Pues has hecho bien porque es la B. El primero en saltar el muro de Berlín. Ganador absoluto. Oh, oh, oh. Te vas a quedar tú sin tu oh. Claro que no. Coño, claro. Ganador Iñaki. Y ahora ya vamos a los regalitos. A. Hay una cosa que es un símbolo de libertad, que es lo que tenemos todos en la mente casi siempre, y es montar a caballo desnudo. ¿Eh? Pues el caballo ya lo tienes, ¿dane? Sí. Y con el palo es lo que tú veas. ¿No? Bueno, te pido consejo, Pepe. No, el caballo lo cantaría a Philly Seymour Hoffman. Y para ti, Iñaki, nada mejor que para volar que unas alas. Unas alitas, sí, señor. Lo que me costó matar la paloma, no te puedes marear. Unas alitas de ángel, como eres tú. No mate ninguna paloma, ¿eh? 5,95. A parza. 5,95. Oye, salimos todos juntos, ¿no? ¿No? Victoria's Secret. Y a ustedes... Y a ustedes los esperamos en el próximo programa. Gracias por estar ahí y a los que habéis venido aquí. Hasta luego. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.